El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluz, y el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Manuel Delgado Cerro, han firmado la renovación anual del convenio de colaboración. Este año, por segunda vez consecutiva, no se celebrarán los desfiles profesionales como consecuencia de la actual situación de lucha contra la pandemia. Este convenio permitirá sufragar los gastos derivados del montaje y organización de la exposición Cofrade La Pasión según Algeciras, donde las hermandades representarán la pasión y muerte de Jesucristo con sus imágenes titulares en sus respectivas parroquias. El Consejo es un montón de mujeres y de hombres que trabajan lo fundamental por ayudar a los más necesitados y también trabajan en torno a nuestra religiosidad y también en torno al embellecimiento de la ciudad cuando hay posibilidades y pueden procesionar de una manera normal como lo tenemos conocido. Esta vez, a base de estrujarse las neuronas, a base de hacer distintas propuestas, tendremos también una presencia del patrimonio de las hermandades y cofradías de tal manera que, teniendo cuidado, teniendo seguridad, el coronavirus está ahí, no lo podemos obviar ni deberíamos nunca olvidarnos del hotel, pero sí vamos a poder disfrutar de momentos muy importantes en esta Semana Grande de Algeciras. Vamos a tener una Semana Santa especial. En nuestros templos vamos a rememorar la pasión de Jesucristo en aquella época. Hemos trabajado mucho para llegar a este logro, siempre con la ayuda del ayuntamiento. Aquí hay que quitarse el asambleo porque nos están apoyando el equipo de gobierno, el ayuntamiento en pleno, para esta exposición o esta muestra que vamos a poner en valor para no perderse en eso de unión que existe entre las hermandades, el pueblo, los fieles y que puedan ver a la altura de cara a sus titulares.